Y siguiendo con más información, Corporinoquia rescató tres delfines rosados o toninas en Encayo Jesús del municipio de Arauca. Los delfines fueron trasladados al río Arauca en el sector del Puente Internacional, pero lamentablemente uno de ellos murió. Dos delfines rosados o toninas fueron liberados en el río Arauca gracias al trabajo en equipo de la comunidad, la Fundación Homacha, Neotropical Cuencas y Corporinoquia. Los animales que se encontraban en un sector de Caño Jesús en la vereda Los Aracifes del municipio de Arauca fueron hallados por habitantes del lugar, quienes pusieron en conocimiento la presencia de dos toninas adultas y una cría en este afluente, cuyo cauce estaba disminuyendo y comprometía la vida de los animales que podrían quedar encallados. De inmediato, los profesionales de Corporinoquia, por disposición del director de la Territorial Arauca, Carlos Sandoval Jerónimo, se dirigieron al lugar donde, en conjunto con funcionarios de la Fundación Homacha, Neotropical Cuencas y el apoyo de los lugareños, trasladaron las toninas hasta el río Arauca en el sector del Puente Internacional José Antonio Páez. La buena noticia se vio empañada con el fallecimiento de la cría, que presentaba un acceso considerable en el área del espiráculo o orificio respirador, ubicado en la parte superior de la cabeza del cetáceo, del cual se tomaron las muestras correspondientes para tratar de establecer las causas de la muerte.